El plan de alfabetización Yo Si Puedo El analfabetismo en Paraguay a semejanza de lo hecho por Bolivia ¿Será un giro más hacia el llamado socialismo del siglo XXI del régimen del ex obispo católico? Quien, por otro lado, señala que en el exterior está cambiando la imagen negativa que tiene el país Verano no falla, empezó con más de 40 grados La entidad binacional Yaceneta privilegió con trabajos a 12 escribanos Durante gobierno de Duarte Frutos Sacerdote afirma que los jueces y fiscales se venden Hartos de robos, vecinos linchan a un peajero Hamed violó ley en el acto de Tecoyoyá No debe participar de actividad proselitista El Nicanorismo y el UNAC negocian pacto electoral para las municipales Acuerdo podría llegar hasta elecciones generales, admitieron dirigentes En la página 20 encontrará el editorial que trae el título Al gobierno de Lugo no le interesa liberar internet Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py Y en el plano económico La unión industrial deplora el nuevo golpe argentino a las confecciones Mientras tanto, Europa concede al país sistema de preferencias En deportes, Manchester, el mejor del mundo Acompaña al ejemplar el semanario judicial Música 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 Música